Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a una compra semanal. Esta vez la compra ha sido en... Mercado. Y... Ya. Ah, no, ya lo más. Es que soy el chofer, ya no entro, no... Has entrado en los dos sitios. Mentira. Te has pagado en los dos sitios. Te doyías de acordar. Esta compra la hemos hecho en plena realidad de frío. Ha sido así... Modo para reserva. Para tener por si acaso. No me soplí mucha carne porque queremos empezar a vaciar el congelador. Ya que tenemos carne que hay que consumir. Que sí, que lo tengo ahí para las vacas flacas. Pero quiero ir vaciando y que no me lo ponga malo. Ahora sí, ¿comenzamos? Dentro vídeo. Como siempre, primero congelados. Mochis. Mochis. Que... Sácalo, sácalo. A ver, me los dos quedan. Uy, por qué me pasa eso. Es gracias. Uno. Yo me he comido uno. No, no. Ese va a ser para mí. Ala. Pues listo. Déjale. Yo me he comido uno. Yo dos. Amanda se ha comido uno. Diana se ha comido uno. Y él se ha comido dos. Pues eso lo quiero yo. Para mí. Hombre, ya. Pues eso. Que la compra anterior no la cogimos. Y han volado. No quedaba ninguno y hemos hecho todo. Básicamente. Bueno. Como no, los yogures favoritos de las niñas. Que desde que cojo estos, yo no estoy cociendo yogures normales para ellas. No me da tiempo a llegar y antes de llegar ya están desapareciendo las cosas. Dos de la casa y es cero a cero. Para las mías y para mí. Y para Alfonso, como siempre, cuida con. Escúchame, a ver si me organizo un poquito aquí. Porque si era de borrar la nevera. Lo tenemos aquí. Patatas. Patatas. Vais a ver un poco de guarreo. Porque estamos encerrados. Nos hemos autoconfinado con toda esta nueva y tal. Vas a ir Alfonso solamente a trabajar. Y ya está. Hemos salido para comprar y punto. Así que nos hemos cogido cosas pues para pasar este confinamiento. Con esta nueva aleada. Las niñas tienen que ir una semana. Aunque no pienso llevar hasta que pasen unas semanas. A ver qué pasa con el tema este. Y hemos cogido algo de guarreo. Dos de azúcar. Cuchillas. Para afeitarse. Y luego. Tengo mucho. Voy a sacarlo dulce. Mis favoritos. El de la marca buena. El chocolate con mente que más me gusta. El de la marca buena. ¿Cómo se llama el de la marca buena? AfterEast. AfterEast. Pero bueno. Como no lo hay. Y cogí este marca buena. Que se parece. Pero no es el mismo. Esto. Para que lo prueben las niñas. Yo lo he probado. Está muy bueno. Chocolate ya relleno de fresa. Uno con almendras. Para Alfonso y para mi madre. Que le gusta más este. Y dos normales. Es que no teníamos nada de chocolate. Es que no puedo resistir. Si tengo que suirse a otras partes. No nos ha quedado nada de chocolate. No puede ser. Bozales. Para mí. Hemos cogido de estas. Porque las que cogimos en la compra anterior. Están más baratas. Pero pone de 6 a 12 años. Con lo cual les queda grande. Se tienen que hacer la cruz aquí. Y les queda mucho agujerito. Si no me hago con estas no. Esas las dejamos con. No las van al cole. Y estas para la calle. O para. Para nada. Porque no las van a usar al cenar. Interventales. Para mis diantas. Que ya me queda menos. Toallitas. Húmedas. Sí. ¿Para qué las utilizo? Para mí. La verdad que ninguno las utiliza. Para las pestañas. Me recomiendo una suscriptora. Algunas. Que son amarillas. De Mercadona. Que tienen como algo micelar de aceite. Y sí que es cierto. Que te quita todo. Pero luego te queda como aceite en la cara. Y te tienes que lavar. Y es un rollazo. Porque si vas cómplice. O has enabulado. Y no te puedes lavar. Y te queda toda la cara aceitosa. La verdad que para mí. Mis favoritas siempre han sido estas. Te quitan el maquillaje de una manera. Vamos. Increíble. Y no se te queda la cara rara. Es que hay cables sueltos por arriba. Y te puedes quedar cerradita. No me lo podemos permitir. No, no, no. No, porque cuesta dinero. Más toallitas para mi maquillaje. Vale, vale, vale. La crema de puréa para los pies. Crema para los pies. Que no encuentro la mía. Me quitó todo el talón agrietado. Me la quitó esta crema. Es cierto que tienes que insistir un poco. Te la tienes que estar echando durante un mes, mes y medio. Más o menos. Pero me lo quitó todo. Y ahora se me están empezando a secar un poquito. Y como no la encuentro, pues me la he vuelto a coger. Cuando la aparezca, pues tendré dos. Buenísima, ¿eh? Súper recomendada. Mortaderas de aceitunas. Mi favorita. Me encanta. De hecho, mira, es lo que voy a cenar. Un sándwich. Iba encima de caldita y por el nuevo hipo normal. Así que un sándwich tostado con mortaderas. Qué rica está. Jamón york. Y ya está. Lo ha presentado. No ha dicho nada. Mortaderas de apago. Por si algún caso se corta el agua. Porque se nos coge de las tuberías. Con la helada hemos cogido tres. Quería haber cogido más, pero íbamos a ir con el carro hasta arriba. Entonces solamente hemos cogido tres. Mañana, coges otras tres. A la que venga para acá. Y ya está. Tres cartones de leche sin lactosa para gente... No, es a los tres. Y si he hablado a los tres. Si no he visto, coge a los tres. No. O sea, no te se ve que tienes una. Me ha dicho tres, ¿de alguna forma? Ah, se ve a los tres, hijo. Miradme, hijo. Tres de lo que acabo de decir. Leches y lactosa, sí. Hemos pasado todo el fin de semana con un solo cartón de leche sin lactosa. Yo no, yo tomo tres. O sea, uno de un litro. Soy normal. Y claro, no suele sentar un poco mal a todas. En excepción a mí, que me sienta muy mal la leche normal. Entonces, ahora está tomando tanto mi madre como la niña leche normal y le salió un poquito así para que se me lo tomo yo. Olvídate, me deshidrato. O sea, me siento fatal. Así que hemos cogido tres cajas coseras. De sembrante para las niñas, para su cabello se han cogido dos para que tengan de sobra. Araña para las gatas. Lomo que teníamos en la nevera, pero está caducado porque lo cogimos cuando el confinamiento de marzo y yo hice la compra en febrero. Es que no solemos comer el embutido, en realidad. De vez en cuando hacemos una cena que sacamos embutido, nacho, guacamole y todo eso. Pero claro, desde marzo cogí un montón y hemos comido casi todo, menos ese que quedaba que se ha puesto mal. No me he dado cuenta. Pero bueno, he cogido uno. Y natillas. Natillas, vainillas, sin galleta. Y sin canela. Me encanta. Nata para la cocina ligera. He cogido dos, que son los dos últimos que quedaban. Picatostes. Fritos. Bueno, el puré. El puré que he hecho hoy. Que son los buenos. Los fritos. Están delicioso. Cuanto más bueno, más insano. Sí. Pero bueno, el pan he cogido estos dos, que es lo más parecido a la barra de pan normal, para tostarlo porque no hay pan en ningún sitio. Ni en el chino, ni en Mercadona, ni en ningún lado. Y pan ya tostado. Para tener más variedad de panes. Porque si seguimos más días sin pan, pues para que tengamos. Cookies. Se le está vendiendo media cabeza. Echale para atrás, hijo. Parece ser cabezón y yo la cabeza de chupachú. Echale para atrás, muchacho. Por Dios. Cookies. Cookies. Espárragos triteros. Judía verde, no entiendo por qué sigue comprando esta cosa. Pero bueno. Porque siempre la uso. Como para el puré. Le da un toquecillo. Hombre. Y quiero hacer judía verde con patatas. Y salas. Pero... No me puede faltar nunca apio. Que le da un sabor exquisito a todas las comidas. Tomate ensalada. Estaba buscando tomate en roma, pero no lo había. Solamente quedaba de ese. Es que estaba en Mercadona. Madre mía, me ha recordado cuando empezamos con la pandemia. Estaba escaso. Estaba desabastecido. Sí. Hamburguesas. Para las niñas o para una cena así de rápida. Un arreglo de puchero. O en nuestro caso... Cocido. De cocido. Voy a hacer un señor cocido. A lo mejor lo hago mañana. Y para acompañarlo... Obviamente preparado de cocido. Costillas de cerdo. Para cualquier tipo de lecho, como siempre. En especial para lentejas, que ya se lo he cocido para las lentejas. Chuleta de cerdo, por tener un poco de variedad. Huevos. Ya nos faltaban. Plátanos macho. Van cuatro unidades. Kiwis. Ya sabéis para qué es. Al fin. Al fin hay algo que me encanta. Fresas. Es que me encantan, de verdad. Voy a hacer fresas con leche y azúcar. Qué rico, por Dios. No sé por qué, pero tengo un montón de antojo de azúcar. No sé si tiene que ver con el parche, pero me apetece un montón de azúcar y otras cosas. Uvas. Por último mercadona, dirás. Por último mercadona, uvas, no sé bien para qué, porque nadie comió uvas. A mi madre se desecha. A mí a veces me apetece, a manda sí que le gustan y mi madre se desecha los zumos. Igual que los kewis. Bueno, el total de la compra de mercadona. Aquí en su cara. Por ahí. Y ahora vamos con la compra de ahorra más. Yogur. Yogur de piña, fresa y melocotón. Cero, cero. Los he cogido para mi amor, para sus desayunos. Porque ya no le quedaban. Hay algunos calducados que él se los toma siempre cuando están calducados, porque dice que no pasa nada. Y como la niña no está comiendo mucho lo de mercadona, han dejado de comer esos y se habían calucado. Por eso se ha comido aquí en Italia. Bueno, lo siguiente en ahorra más ha sido jamón alipende. Os lo voy a enseñar. Jamón cocido. Jamón cocido alipende. Este son 300 gramos y luego he cogido dos de queso de cabra en rulo, que es el mejor queso de cabra que he probado hasta ahora. El de ahorra más. Tienes la opción de cogerte el rulo entero o cogértelo por trozos, por la bajas. Dimiento rojo, italiano. Es el mejor, el mejor. Agua de bebera, le he cogido a mi amor dos, para el trabajo, para estos días, que a él le encanta. Cuando vayamos al Costco le cogeré la caja esa que viene en 12. Pero bueno, le he cogido dos. Cuántas valen más caras? Círculo rojo, pequeña delicia. Estás brutal. What the fuck, vienen tres? Siempre han venido cuatro. Siempre han venido cuatro, ¿verdad? No te tengo que pensar. Os vamos a enseñar una sección, o sea, la primera continuación es todo pensando en películas. Porque como vamos a estar encerrados, vamos a tener muchas tardes de pelis. Ay, si me voy a dejar unas colmitas sin me ponga de fresa, las mías. A lo mejor quería que vea alguna. Bueno, que todo pensando en las películas. Puede ser. Y empezamos con dos bolsas de nachos. Como dice mi cari Ignacio. Bokabitz. Soy de niña pasa, yo creo. Pipas de agua y sal, que aunque yo no puedo comerlas, a las mías y a mi madre les encanta. Y he cogido este, que es tamaño grande. Y por último de picoteo, palomitas y gusanitos. Dos botillas de pseudo agua con sabor limón. Me encantan. Me encantan. La agua con el toque de limón, me encanta. A mí, antes, ahora ya no me cuesta tanto beber agua, porque me he empezado a obligar y a hacerme acostumbrar y mi cuerpo me lo pide. Pero cuando me costaba, con eso es con lo que más bebía agua. Para las mías se han cogido... Esto está brutal. Esto está muy bueno. Es que es lo que está bonito, que es lo que más se mordió, que más... Son mini barquitos rellenos de Nutella, que están deliciosos. Zumo de maracatón. El favorito de... De todo el mundo, yo creo. Sí. Pero este especialmente es el zumo que más rico he probado. El Don Simón de la botella de cristal. Está delicioso. Padre, ya está todo delicioso. Sí. Soy muy agradecida con el paladar. Es que no puede ser esto, ¿eh? Tengo que ir al dermatólogo para que me mande un jabón específico porque tengo piel atópica y siempre que salgo de la ducha me escuece la piel, porque además me ducho con agua muy caliente. Salgo con la piel siempre muy irritada. Entonces, lo que estoy usando es DAP. He cogido este, pero quiero ir y que me mande uno específico para piel atópica. A ver qué tipo de piel atópica tengo y tal. ¿Y este huele? A ver si puedo. ¡Joder! ¡Qué bien huele! ¡Me encanta! Es de... Aceite de argán, por eso huele. Aceite de argán. Huele delicioso. Todo. Todo es delicioso. Y por último... Y por último... No, por último no. Por penúltimo, botellas de agua. Para niñas. Sí, les he cogido para estar por casa ahora porque con las gatas, claro que cogen un vaso. Lo importante es que mientras beben están calladas. ¡Claro! Cogen un vaso para beber un poquito de agua y lo dejan por ahí. Luego yo lo voy y lo he hecho a lavar porque las gatas pasan por todas las y siempre que ven un poco de agua van y beben. Entonces con la tapa pues no beben. Y ahora por último... Hemos comprado, porque les gusta mucho el dulce, huevos kinder. Uno ha tenido un pequeño accidente. Bueno, Diana se ha cogido este... Claro, por razón decían el coche que se estaba derritiendo porque tendría las manos y se la ha aplastado. En fin. Huevos kinder normal que se ha quedado así y el otro huevo kinder, el huevo kinder de Amanda. El total de las compras ramas han sido por aquí, lo dejamos. Y el total de las dos compras por aquí, por aquí mismo. Dilo tú, que siempre lo digo yo. Recordad no sé qué de Instagram. Venga, que me escuchan muchas gracias. Esperamos que os haya gustado el vídeo. No olvidéis seguirnos por Instagram que os lo dejamos por aquí, en su careto como siempre. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dadle a like. Compartid, suscribíos al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Besos, chao. Bye. Para las niñas para el cabello, desenredante de este, que es el que me ha hecho siempre. Se me ha ido. Lo que tengo que aliviar. Hostias. El síndrome ese de la pergera que sale ahí. Hola amigos, hoy vamos a hacer... Soy Ana Emilia. Hola. ¿Qué soy? Estoy probando el micro. Hola. Hola. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hola chicos, hoy les voy a contar algo sobre Ikea. Yo creo que ese es que es que le vamos a poner al canal. ¿Las balas? ¿Las balas que se van a poner? No, he's Charlie. Bueno, yo lo acabo de decir, ¿sabéis? Duh.